Un automovilista tomó, se durmió y provocó un choque múltiple. Esto pasó en San Telmo, vamos a verlo otra vez. Este auto impactó contra al menos cinco coches estacionados. Esto fue en Juan de Garay al 700 a las cuatro y media de la mañana. El auto se fue yendo hacia la derecha hasta que choca contra estos vehículos. También causó daños en una moto que estaba sobre la vereda. Momentos después, cuando llegó la policía, le realizaron el test de alcoholemia. 1,94, casi cuatro veces lo permitido. Estaba durmiendo. Me despertó mi hijo, que él saca temprano al perro, un poco temprano a trabajar y, bueno, me dijo, papá, te chocaron el tuyo y varios coches más acá en Garay. Y bueno, así que, bueno. Todavía está en el lugar la persona, el conductor. ¿Qué les dijo? No, no habla nada. Habló con la policía nada más. ¿Usted no les dio ningún tipo de explicación? No, no. Yo ni quise hablar porque, bueno, cuando estaba la policía ahí no me quería meter. Y bueno, yo siempre lo dejo acá, por discapacidad lo dejo acá siempre el coche. Mi señora que está operada y ahora no sé cómo voy a hacer, no sé. Bueno, además de tener cuatro veces más de lo permitido en sangre respecto del alcohol, Alejo, este hombre venía en el aire, literalmente, porque la imagen da cuenta cómo pasa a una velocidad tremenda. ¿Se pudo determinar ya o todavía no se sabe eso? Está en estudio, en pericias. Está en estudio, pero en principio por las distancias se hablan de entre 120, 130 kilómetros por hora. Sin embargo, podrían ser más tranquilamente porque lo que se ve en los primeros dos registros es una estela difusa. Ni siquiera se llega a distinguir qué auto es el que circula y que impacta primero contra esta Renault Stepway. Esta Renault Stepway es propiedad de la persona que acabamos de escuchar y que él comentaba, mi señora está operada, no sé cómo le voy a decir. Bueno, claro, su señora es Silvia, que hace algunos minutos se acercó. Silvia está operada del corazón. Entonces, él tenía miedo de darle esta noticia, de cómo había quedado el auto. Y, sin embargo, este es apenas el primero de los autos que impacta este Focus color rojo, que, como vos decías, Milba, al conductor le dio 1.94 de alcohol en sangre, cuatro veces superado lo permitido de 0,50. Y un detalle no menor, eso le dio a dos horas del accidente. Es decir, el alcohol permanece en sangre unas 12 horas y comienza a bajar. El porcentual se hace, claro, siempre en relación a la hora del accidente. Así que, seguramente, fue más de 1.94 lo que tenía en sangre al momento del choque, al menos. El taxi. Este taxi es propiedad de Joana. Este taxi era manejado por dos choferes y hace un ratito, Joana, que en este momento se encuentra realizando la denuncia por esto que ocurrió, nos decía, nosotros no tenemos cómo seguir, es nuestra forma de vida. Digo, nuestro día a día es el taxi, es nuestro trabajo. Estaba realmente muy angustiada y sin respuestas de cómo iba a ser para continuar con el auto en estas condiciones porque no tenía cómo arreglarlo. Pero el auto, después de impactar el taxi, que lo mencionamos, el taxi también impacta, a su vez, en una moto que estaba estacionada sobre la vereda, va a impactar en este Volkswagen. El Volkswagen, lógicamente, vemos las marcas que tiene. Del Volkswagen va a pasar a este Fiat, que también fue impactado por el auto, por el Focus. A bordo del Fiat, bueno, hay un muchacho, estimamos que es el dueño, le voy a preguntar, a ver si le puedo hacer una pregunta. Imaginamos que no hace mucho se enteró de lo que pasó. Hola, disculpa. ¿Cuatro y media de la mañana en realidad? ¿Cuatro y media te enteraste en el momento? ¿Escuchaste el ruido o te avisaron? Es que yo vivo acá, entonces los guardias me avisaron inmediatamente. ¿Te asumaste a la ventana? Bajé. ¿Bajaste directamente? Sí, sí, directamente, o sea, para verificar, por un lado, si no había ninguna víctima, el estado de colisión de todos los vehículos. Y bueno, éramos todos vecinos del edificio, así que bajamos para constatar, verificamos también los videos de seguridad de los guardias. Bajaste en el momento, ¿pudiste ver al conductor del Focus? ¿Cómo estaba? Y en ese momento no sabíamos si estábamos en estado de shock o alcoholizado. Así que básicamente lo que tuvimos que hacer es primero pedirle los datos, la policía llegó muy rápido, así que entonces lo fueron guiando para que nos dieran todos los datos y la documentación necesaria. Y la duda de ustedes se aclaró después del dosaje, ¿no? Y a medida que iban pasando los minutos, sí, o sea, le ofrecimos agua, inclusive acá, pero ya nos dábamos cuenta cuando no era coherente en cuanto a hilar frases. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el recorrido, ¿no? Bueno, acá está el conductor de este auto, de este Fiat, que, bueno, acaba de volver a acercarse, nos dijo cuatro y media, cuando ocurrió se acercó y ahora volvió. En el piso se ve por momentos las marcas de la frenada, porque era tal la velocidad a la que circulaba el Focus por esta avenida Juan de Garay a la altura de Piedras, que empieza a frenar a esa altura, pero el auto continúa circulando y continúa chocando vehículos a lo largo de toda esta traza, hasta quedar donde se encuentra en este momento, mirando en dirección contraria a la mano de Garay y totalmente destruido. Fíjense este tren delantero, miren la rueda, dónde quedó esta rueda, el paragolpes totalmente destrozado, los airbags activados, lógicamente, del Focus, y dentro del Focus, un detalle, un vaso plástico. No sabemos si esta persona venía tomando mientras manejaba o no, sabemos que ya tenemos la confirmación de que el dosaje fue alto en el exceso de alcohol. Y ahora vamos a marcar otro detalle que todavía no mencionamos, pero que también es importante. De los seis autos que impacta, cuatro pertenecían a personas discapacitadas. Este es uno de ellos, el último auto en el que impacta el Focus y que pertenece a una persona discapacitada. ¿Y por qué remarcamos esto? Porque, claro, complica la vida. Porque una persona discapacitada, quizás un auto, es la única forma que tiene para moverse en la ciudad y para hacer un montón de cosas, para vivir la vida. Y estamos acá con Silvia, que es la dueña de este auto. Así es. Silvia, ¿no quisiste bajar a las cuatro y media cuando te avisaron lo que había pasado? No, no, no bajé porque primero que me traen los recuerdos de cuando tuve el accidente y no quería ver todo lo que había pasado porque la verdad que no sabía bien, sabía que le había dado a mi auto también, que le había pegado fuerte. Y acá lo vemos, el tema es que a mí me complica un montón no tener auto porque en Buenos Aires los taxis son pocos, encima ahora que hay 10.000 taxistas menos, pero además hay una discriminación con los taxis que sabemos para llevar a personas con discapacidad. Y además yo no sé viajar en colectivos y viajo sola, o sea, más se me complica todavía para andar, yo necesito el auto para todo. ¿El auto estaba adaptado además para que vos lo pudieras manejar, circular con él? Claro, sí, sí, yo lo manejo y me subo sola al auto y ando sola por todas partes, claro. Bueno, Silvia, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estas son las consecuencias, las otras consecuencias de este accidente increíble, de este choque múltiple, que claro, las consecuencias no son solo materiales, está todo esto, porque en este recorrido de 100 metros que hicimos nos encontramos con personas que no van a poder tener el elemento con el que salían todos los días a trabajar, o Silvia, el elemento que le ayudaba a moverse en su situación. Gracias, Alejo.